Del otro lado de la propiedad, ¿Esto nos podría servir? Sí. Tyler y Matt evalúan las condiciones de otra infraestructura vital y determinan si hay elementos que se puedan reutilizar. Hay muchas cosas y eso es bueno. Cualquier material que sirva que encontremos aquí en la propiedad, seguramente lo vamos a usar. Sí. ¿Cómo ha sido hasta ahora el sueño de vivir aquí tan lejos? A Michelle le encanta vivir en este lugar. Yo haría cualquier cosa, pagaría lo que fuera para que ella sea feliz, pero ha sido mucho trabajo y yo paso mucho tiempo fuera de aquí. ¿Qué es eso? Solía ser un aserradero. Vayamos a verlo. Es una estructura enorme. Es realmente increíble y deberían aprovecharla de alguna manera. Es verdad. Tyler quiere estar con su familia y vivir aquí es el sueño de su esposa, Michelle. Pero si logro construir un taller mecánico decente, este sitio también podría ser el lugar soñado de Tyler. En este lugar no hay tantos mecánicos de maquinaria pesada. ¿Dónde están los talleres? A dos horas y media de aquí. Es un buen negocio. Sí, es una excelente oportunidad. Nuestra meta es ayudar a las personas para que vivan ruralmente en una propiedad segura y cómoda. Pero en este caso, ¿qué puede ser mejor que reunir de nuevo a esta familia? Todavía no puedo asegurar de nada hasta que hable con mi papá y mi hermana para decidir qué es lo que podemos hacer aquí. Está bien. Ya revisé todos los detalles de la cabaña con Michelle. Tiene problemas adentro y problemas afuera. El jardín lo aplastaron, los alces y el invernadero lo destruyó la nieve. ¿Qué dijo Tyler? ¿Por qué te trajo a este lugar? Él no me trajo para acá. Yo le dije que recorriéramos la propiedad y me encontré con esto. Podría ser un potencial taller mecánico diésel para que pueda trabajar desde aquí. ¿Sugieres que le construyamos un taller mecánico? Eso hacemos. Ayudamos a las personas con su futuro. Pero no lo podemos construir en una sola semana. Sí, puede ser. Sin embargo, ya tienes la base. Tenemos esta losa. El techo también está listo. Sí. Hay una instalación eléctrica que podríamos arreglar. Este sería el peor de los casos. Tyler, te construiremos un taller. Lágrimas de felicidad. Y una semana después no lo terminamos. Cuando éramos pequeños, mi papá trabajaba fuera de la ciudad durante meses seguidos. A veces lo veíamos una o dos semanas y se volvía a ir. Si puedo regalarles a Tyler y a Cash más tiempo juntos construyendo un taller en su propiedad, eso es lo que haré. Para la única estructura habitable de los Hartley, Marty nivelará el terreno que lo rodea para alejar el agua de la base. Para asegurarse que la chimenea inestable no se caiga en el próximo temblor, la derribará y la volverá a construir. Además, para que la familia tenga la oportunidad de cosechar alimentos en el invierno, Misty construirá un invernadero a dos aguas de 3 por 6 metros y protegerá el jardín con una cerca de 2 metros y medio. Por último, para que Tyler trabaje en la cabaña, Matt dirigirá la construcción de una estructura de 6 por 12 metros para que Tyler la convierta en un taller mecánico diésel. Los Rainey tienen solo 7 días para salvar la propiedad de los Hartley antes de pasar a ayudar a la siguiente familia en apuros. En la cabaña, para preservar el legado de Tom, deberíamos ocuparnos del agua que cae del techo, construyendo una pendiente de ese lado. Todavía no sé bien qué le pasó a la chimenea, pero no puedo llegar a este lugar, decir que los voy a ayudar, ver ese peligro y dejarlo así. Cash y yo nos encargaremos del jardín y el invernadero. Los tubos de PVC no son el mejor material para Alaska, por eso prefiero tumbarlo todo y crear un diseño nuevo. Yo creo que lo que más podría ayudar a esta familia es convertir esa estructura en un taller para que él no tenga que ir a trabajar. Si no, que trabaje desde aquí. Estar aquí sería perfecto. Estoy cansado de viajar. Después de 30 años, digamos que necesito un descanso. Si ayuda a su sueño de vivir aquí juntos, en familia, lo haremos. ¡Vamos a la obra! Tú me dijiste que el terremoto de 7.3 que ocurrió en noviembre movió esta chimenea y lo más lógico sería tumbarla toda y construir una nueva. Tom puso mucho trabajo en esto y mi mamá está muy apegada a esta chimenea, aunque no funcione. ¿Hay alguna manera de solo hacerla más segura por ahora? No me pidas que haga eso, por favor. Hay que hacer algo que dure para siempre. Para ella es un recuerdo. Para mí es una trampa mortal. Te propongo algo. ¿Qué opinaría tu mamá si solo aseguramos la estructura? Incluso si las estrellas logran alinearse, podríamos revestir todo con piedras. Sería fabuloso. Esto no será fácil. Así que tengo que trabajar. Marty vaciará concreto para hacer un pedestal y construir una superficie plana donde pondrá cuatro hiladas de bloques que soporten la chimenea colgante. Todo esto para que la chimenea sea estructuralmente segura y funcional. Esta chimenea es otro legado que dejó Tom Archer. ¿Qué voy a hacer? Reconstruirla. Unos baldes más y esto quedará lleno hasta arriba. Luego lo nivelaré y ese será el primer paso para asegurar esta chimenea. Porque por ahora, solo les diré, no estornuden. Mientras el concreto se endurece... Sostélo ahí, por favor. Gracias. Continúan el trabajo en el aserradero, donde Marty toma las medidas de la construcción más grande que han hecho hasta ahora. Cuatro metros. ¿Cómo son los camiones que reparas? Son camiones muy altos. ¿Pero cabrán aquí? Sí. Este será el comienzo y me imagino que algún día terminarás todo tu taller. Claro. Pero no quiero dejarte con algo que no puedas continuar y terminar en un futuro. Marty y Matt deben construir una estructura de 6 por 12 metros con puertas de más de 4 metros por donde puedan entrar los enormes camiones, remolcadores, cargadoras y excavadoras que Tyler repara. Cuando llegamos a esta propiedad, evaluamos el trabajo y enseguida supe que necesitaríamos a mi equipo. Miles, Rainy, Owen Bird y Clint Morehouse. Tyler me explicó de qué tamaño debe ser este edificio para que los enormes camiones entren por la puerta. Pero ese acero está atravesado. Por eso tenemos que cortarlo para instalar unas puertas grandes para que los vehículos grandes y pesados entren al taller. Estas vigas de acero son muy pesadas y miren lo largas que son. Las usaré como postes para la cerca. El acero perforado es el material perfecto para la cerca del jardín porque es gratis. Durará toda la vida y en este caso tiene que ser muy alto para que los alces no la salten. ¿Esas vigas son del acerradero? Sí. Ahora serán los postes de la cerca. Perfecto. Miden más de tres metros. Si los enterramos unos 60 centímetros, nos quedan más de dos metros de alto. Luego instalaremos la cerca y quedará listo. En este momento nos ahorramos unos 200 dólares en postes de cerca. Pero antes de instalar la cerca reciclada... Perfecto. Primero deben derribar el viejo invernadero. Yo creo que ya pueden sacar las varillas. Así está bien. Con una cadena. Tal vez con eso podamos sacarlo de ahí. Yo entiendo la importancia de que Tyler trabaje en la cabaña. Es un sujeto muy ingenioso y sabe solucionar problemas. Jálalo hacia arriba. Afirma las piernas. Eso es. Mientras Misty corta la madera del árbol talado, Tyler ayuda a Matt a terminar el taller. ¿Quién te ayudará? ¿Tienes un equipo? Sí, más o menos. Ya conociste a Cash, mi hijo menor. Y también me ayuda a mi hijo mayor. Todos son familia. Sí. ¿Son tus familiares? Sí, mis hijos. Yo seguí los pasos de mi papá y lo disfruto. ¿Qué crees que piensan tus hijos? Creo que les gusta. Aún nos falta mucho para terminar el taller, así que sigamos. Muy bien. Excelente. Siempre es emocionante cortar las placas para... instalar las puertas. Quiere decir que en el mercado está listo. Sería bueno aislar el taller, aunque no sé si tendremos tiempo. Pero si al menos le dejamos una construcción armada con puertas para cerrarla, Tyler podrá guardar sus herramientas aquí y estaría un paso más cerca de volver a su hogar. De acuerdo. Excelente. Hagamos un recorrido del taller. ¿Cuál será el plano de planta? Aquí irá la mesa. La mesa de trabajo. Muy bien. También dijiste que necesitabas un cabestrante. Si te parece, podríamos soldar algo a la viga. Sí, le soldaré un gancho, donde podamos instalar un cabestrante para levantar cosas pequeñas. ¿Como los motores de los camiones? Sí. Eso sería increíble. Sí. Al escuchar a Tyler describir cómo organizará su taller y todo lo que hará, enseguida me imaginé una fila de camiones en la puerta. Será un negocio muy exitoso. De acuerdo, está casi listo. Con la cabaña y el invernadero listos, a Marty solo le falta evaluar un proyecto, la construcción más grande que han hecho. Espera, no se muevan de ahí. ¿Sabes algo? Estoy realmente impresionado. Además, tuviste que adaptarte a una estructura que ya existía. Sí, eso fue interesante. Es asombroso. Gracias. Magnífico. ¿En serio? Sí, lo sé. Los padres siempre queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y hoy, en ese taller, pasó eso. Hicieron un gran trabajo y estoy muy impresionado. Muchas gracias. De acuerdo, vayamos a buscar a los Hartley. La construcción está lista y Marty lleva a Michelle para mostrarle el trabajo. Aquí vamos. Adelante, pasa. ¿Qué? Sorpresa. ¿Cómo construyeron esto en siete días? Todos nos esforzamos al máximo. Hace siete días, el viejo aserradero estaba abandonado y Tyler trabajaba a 1,600 kilómetros en el campo maderero. Ahora, los Hartley tienen un futuro taller mecánico cerrado de 6 por 12 metros, donde Tyler podría trabajar en su hogar. Por solo 1,300 dólares. Tom construyó este lugar, pero yo siento que este lugar es parte de mí. Para mí es difícil decir que me lo merezco. Pero me alegro mucho tenerlo. Bueno, nosotros tres decimos que te lo mereces, porque son una familia muy hermosa. Cuando llegamos a esta propiedad, lo importante era preservar una cabaña. Siete días después, es un nuevo día. A los Hartley les espera una buena vida. Y si existe en el mundo, una familia trabajadora que se lo merezca, son ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!